¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le había dicho a su gente, a usted le confío todo, compadre, pero a sus jefes va a haber más muertos. Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre. ¿Y a quién cree que se parece, amigo? A mí me da como al asesino, al aborto ese. ¿Lo vio, compadre? Sí, sí lo vi. Pero ese no es el tipo que vino a Mastaurinas. Ya son muchos parecidos, ¿no cree, compadre? Todo el país sabe que no es el mismo tipo. ¿Y qué le dijo? Yo no le voy a hacer un favor al presidente. El amigo que está limpiando posibles testigos en Tijuana parece ser un flaco al que le dicen el seco. Yo creo que esta casa no es un lugar seguro para mi hijo. ¿Quién se benefició con todo esto? Tú deberías de dejar de estar chingando y alinearte como es debido. Colosio quiso rehacer su fuerza política. Eso es inaceptable. No creo que nadie se trague lo del asesino solitario, el caballero águila. La gente creerá lo que tenga que creerse. La gente creerá lo que tenga que creerse.